La de redacción de Noticiete ingresó una denuncia que especificaba los constantes robos en el cementerio municipal de San José Pinula. Vecinos comentaron que temen llegar a visitar las tumbas de los difuntos, ya que incluso varios nichos han sido incendiados. Sin embargo, una de esas personas fue sorprendida realizando actos anómalos dentro del cementerio. Un maleante aquí que ingresa al cementerio por parte del cerco y luego se ha cometido grandes robos. Aquí se roban las puertas de los panteones, las ventanas que están mal puestas se las roban. Aparte de eso, últimamente nos ha quemado todas las coronas de los panteones y eso ha causado daño a los panteones. Entonces, pedimos disculpas a los señores, a los dueños, porque realmente tienen razón, les ha costado. Y el maleante este, pues estamos por agarrarlo, nosotros lo conocemos, incluso ya lo agarramos. En una oportunidad lo agarramos y la policía se lo entregamos a las autoridades del pueblo, a la Policía Nacional Civil, pero se lo llevaron y al rato andaba suelto. Entonces nosotros... Más de cinco tumbas fueron saqueadas y quemadas por esta persona que ronda el área. Los afectados indican que esperan más seguridad por parte de la Policía Nacional Civil, ya que temen visitar un lugar que personas utilizan para consumir drogas y realizar otro tipo de actos anómalos. Vamos a las autoridades de que, por favor, hagan más presencia aquí en el cementerio municipal, donde hay gente, tiene sus inversiones, la gente y están los seres queridos acá.